Ya sabes lo que hay que hacer, tiramos los dados que tengas muchísima suerte. Ahí. ¿Diez? ¡Diez! Y en listo, estoy allá, la casilla 36. ¡Venga, Natalia, se ánimo! ¡Venga, tírate sin miedo! ¡Eso es! ¡Corre, que te espero una sorpresa que es una oca! ¡Suéltate el moño y a vencer! ¡Oca, oca! ¡Descubrirás un gran frater! ¡Oca, oca! Muchísimas gracias, Valeria, Susana y Natalia de Oca, oca, ¿qué decimos? Así las cuatro puntitas. Y tiro, porque me toca. ¡Tres! ¡Tres! ¡Treinta mil pesetas! ¡Y a la casilla 48! ¡Catilla 48! ¡Ay, lo que le ha tocado a Natalia! ¡Natalia, siéntate! ¡Siéntate, Natalia! ¡Pues! ¡Pues Natalia, mira, lamentablemente, es que hay un risotín! ¡Bueno, imagínate tú, risotín, en la casilla donde nadie se le pone los perros de punta! ¡Siéntate, Natalia! ¡Nadie se le pone los perros de punta porque risotín se los coja! ¡Bueno, Natalia! ¡Pues ya sabes! ¡No se está hoy en el ojo de la boca, ¿no? ¡Ya tú sabes las reglas! ¡Yo te voy a hacer tres preguntas y si las aciertas, pues no te cortaremos el pelo! ¿Qué dices? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Tienes un pelo precioso, Natalia! ¡Vamos a ver! ¡Natalia! ¡Sí! ¿Qué hacemos contigo? ¿Tienes en este momento? Bueno, 130 mil pesetas. Te hago tres preguntas. ¡Sí! ¡Si las aciertas, no te cortamos! ¡No! ¡Ahora! ¡Te niegas! ¡Te niegas! ¡Sí! ¡Pero si te niegas, puedes perder la prueba! ¡Ya, estoy mal! ¡Pero esto no ha pasado nunca en el gran juego de la boca! ¡No puede pasar así! ¡No puede pasar! Oye, ya va, chicos, ya va, ya va. Un momento. Si Natalia se niega, va a quedar fatal, va a quedar muy mala, que sí. Va ahí, bueno, que desprestigio para el gran... Bueno, para ti, Natalia. Vamos a ver, ¿de dónde eres, Natalia? ¿De dónde eres? Yo de Vizcaya. Es de Vizcaya. Si dice que no, Vizcaya se va a avergonzar de ti, Natalia, por favor. Tienes que seguir adelante y dejar... ¡Tienes igual! ¡Pero te voy a cortar el pelo, Natalia! ¡Y punto! ¡Y punto! ¡A punto! ¡Qué tanta tontería! ¡Sí, va a ser una experiencia mística única en tu vida! Pero Vizcaya dice que se niega y ¿qué hacemos con ella entonces? Esto es un precedente, yo me niego. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Estás segura? Ven acá, pero quédate aquí sentada, Natalia. Venga, ven acá, ven acá. Yo te hago las tres preguntas. Si te niegas, no superarás la prueba, pero tú, bueno, tú morás que quedar arrastrada. Sí, bueno. Pues me da igual, me da igual lo que piense la gente. Te va a dar igual. Y Vizcaya queda pisoteada por ti, Natalia, qué vergüenza. Yo he venido aquí. Bueno. No, no escuchas, escuchas. A ver, vamos a ver, Natalia. Ya va, que Natalia quiere hablar A ver, vamos a ver No, que yo he venido aquí a pasármelo bien, que lo que opina la gente me da igual Pero si el pelo te va a quedar bello Pero no, o sea, no Además esto le gusta a la gente, ¿no? Yo creo que en la vida nadie se le va a dar una prueba A vos como Pilato Ay, te sacó Bueno, prueba No puedo creer No, ha superado una prueba Natalia Natalia ha perdido absolutamente todo No, todo tu dinero 130 mil pesetas y ya todo ha perdido Bueno No lo quieres Bueno Es un precedente Chicos, déjeme decirle que ha perdido todo Y que ha sido prueba no superada Nos vamos Bueno, no sé qué dirá Vamos a ver Natalia, nos vamos con Pepe y Eduardo Bueno, te quedas con tu pelo entonces Pero nos vamos a ir ahora Bueno, Eduardo y Pepe al otro lado Sí, sí Gracias por ver el video